A ver dónde están las palmitas Buscando un gran amor, un día te conocí Todo ha cambiado a mí, hoy te tengo junto a mí Mi vida antes de mí, jamás fue tan feliz Todo ha cambiado a mí, hoy te tengo junto a mí Hoy te tengo junto a mí, hoy te tengo junto a mí Jamás te olvidaré Porque te tengo junto a mí, hoy te tengo junto a mí Jamás te olvidaré Buenas noches No 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 Gracias por ver el video.